Hola hermosas, bienvenidos a mi canal, espero que estén super super bien el día de hoy Hoy vamos a hacer un tutorial y una reseña de la nueva paleta de BH Cosmetics La Take Me Back to Ibiza Palette Uuuu, que fancy, me encanta el empaque la verdad, o sea, mira que tantas vibras tiene Está muy, muy ambiente, muy fuerte, muy de fiesta, me encantó la paleta Oh my god, me encanta, fue un video muy divertido A mi me encanta jugar con los colores y este fue el look que hicimos hoy No usé todos los colores en la paleta porque es mucho Pero voy a hacer más tutoriales usando los tonos, los azules, los amarillos, los naranjas, los verdes Los tonos para que puedan ver cómo se puede jugar con esta paleta y hacer looks diferentes Hay un poquito de colores neutrales ahí, pero no tanto, es más una paleta para gente que le gusta jugar con el color Entonces de eso se trata este video de hoy, vamos a hacer una reseña, vamos a ver cómo aplican las sombras Y también vamos a hacer swatches para que puedan ver cómo se ven las sombras afuera de la paleta Por favor no olviden darle like si lo disfrutaron No olviden suscribirse abajo también, por favor Y también a mi canal de inglés Y sí, vamos a empezar con el video Salieron con la Take Me Back to Ibiza palette Dije, hmm, ¿lo pruebo o no lo pruebo? Porque la verdad siento que estoy engañando esta paleta usando esta Porque esta es como que mi OG, mi favorita Pero la verdad no pude negar que esta paleta está hermosísima Como pueden ver, el empaque está un poquito más como que de vibra Tiene más vida Esta ya está tan viejita Entonces esta le da como que vibra más luz a la paleta Porque el empaque está súper súper bonito Entonces este es el Take Me Back to Ibiza palette Y este cuesta $20 O sea, súper súper razonable el precio Y súper como que barato O sea, tienes 35 sombras por $20 Y me hace un deal súper súper bueno Qué hermoso tener una paleta nueva Que no está sucia y cochina como las que yo tengo O sea, este se ve tan bonita ahorita Y sé que después de cuatro veces que lo voy a usar Le va a poner súper feo Como pueden ver, son un rango de colores más diferente Que la de Take Me Back to Brazil Este tiene más colores de brillo Más pigmentos que son colores satín Lo que me gusta a mí es que pusieron tres colores De como transición y de base Que puedes usar para pues cualquier look Entonces este es la Take Me Back to Ibiza También tiene muchos colores Pero me gusta que le agregaron colores de brillo Colores que tienen más como que metálicos Como estos se ven súper bonitos Los rosas se ven bonitos Y nomás me encanta la vibra de esta paleta Entonces pues vamos a ver cómo funciona Ojalá tenga la misma pigmentación que la de Take Me Back to Brazil Porque esta paleta, o sea, es mi favorita Y si no tiene la misma pigmentación que esta Pues no, no va a ser mejor Ok, estoy haciendo un ojo en inglés Para mi canal en inglés Y este ojo va a ser para mi canal en español Entonces si ven que ya tengo este ojo hecho Es porque lo grabé en inglés Pero bueno, vamos a tomar la primera sombra Que va a ser una sombra mate neón Como un neon pink Súper, súper fuerte También hay uno en el Take Me Back to Brazil palette Que es así Que es uno de mis favoritos Pero bueno, vamos a ver cómo funciona Esto lo vamos a aplicar en toda la cuenca No lo vamos a difuminar Vamos a hacer como que emociones así Pegándole tantito al ojo Lo vamos a aplicar en la cuenca Y poquito a poquito lo vamos a ir Llevando al párpado Pero quiero que el enfoque sea en la cuenca Como pueden ver Está bien fuerte el color O sea Con un swipe de este color Ya está bien fuerte Y mucha pigmentación Entonces tengan cuidado Cuando usan esta paleta No quieren romper mucho en el broche Y luego aplicarlo Y luego que arruine todo el ojo Entonces yo digo que empezando con poquito Y luego agregándole poquito a poquito Es la mejor opción Ok, ahora vamos a tomar Yo pensé que iba a ser un look todo de color rosa Aquí voy a usar colores oscuros rosa Luego colores claritos rosa Iba a ser como que un ahumado rosa Pero ahora decidí agregarle un color naranja Este color aquí está muy bonito También es un color mate Sí, es color mate Es como un color naranja neon También está muy muy fuerte Y dije, ¿sabes qué? Esto se me haría muy bonito Quiero hacer algo muy vibrante Son las vibras de la paleta Colores de vibras Muy muy fuertes Entonces vamos a difuminar el rosa Con el color naranja Ok, ahora vamos a tomar el color salmón Este de aquí Es como La cámara no nos está capturando Pero sí es un color salmón rosa mate Y esto lo vamos a hacer Lo vamos a poner arriba del color naranja Y vamos a difuminarlo Es un proceso Le vamos a difuminar todo Luego vamos a agregar el color rosa fuerte otra vez Luego el color naranja Luego el color clarito salmón Eso lo vamos a hacer dos veces Para asegurarnos que el ahumado Este difuminado súper súper bien Entonces chicas Es un proceso Pero vale la pena al final Cuando se ve todo ahumado Y difuminado Y bonito Ahora que tenemos este ahumado hermoso Me encanta como está quedando la verdad O sea lo veo y digo Wow, esta paleta está hermosa Solo por 20 dólares O sea no lo puedo creer Que tan pigmentado está Entonces ahora vamos a mudarnos Al siguiente color No estoy segura de que quiero hacer La verdad Yo pensé Que había un morado fuerte Pero no hay Solo hay este morado aquí Entonces creo que le voy a poner Tantito morado Tantitito afuera Pues la verdad Yo no estoy viendo Que el morado tiene mucha pigmentación Yo la verdad Ni lo puedo notar Que lo tengo en el ojo Ustedes lo pueden notar O sea se ve un poquito más oscuro Aquí afuera Pero no tan fuerte Como yo quería un morado Súper súper fuerte afuera Pero creo que le tenemos Que seguir agregando Y agregando más color Para que se salga la pigmentación Pero yo nomás quería agregarle Tantitito afuera Nomás para darle Un poquito de tono diferente Porque ahorita se vea Muy como que Del mismo rango Pero la verdad No estoy viendo Que haga algo muy diferente No sé ustedes Que creen Ok Ahora vamos a ir con un color Que tiene brillos Es como No sé Se veía más brilloso En la paleta Pero así es el swatch Como pueden ver Está muy muy fuerte Me encanta Dejar otro swatch Para que lo puedan ver En vivo O sea está muy fuerte Es un pressed pigment este Tiene un poquito de brillo Se puede decir Que es un shimmery No sé si la cámara Lo está capturando Muy bien Pero tiene unos brillos Hermosos Tienen como que brillos Morados No sé cómo se ven Pero están hermosísimos Wow Está muy bonito La cámara no está capturando Qué bonito está O sea es un color Que me recuerda a Barbie Está hermoso Solo que a lo mejor Ahora estoy pensando Que a lo mejor Sería más fuerte Aplicarlo con el dedo Que con un broche No sé Déjame ver Cómo lo puedo hacer Porque a veces Cuando lo aplicas Con el dedo No tienes esa línea Tan fuerte Tan sharp Aquí en la cuenca Y yo quiero que sea Un poquito sharp No quiero que nomás Esté como que Ahí aplastado En el ojo Si me explico Ok Voy a tratar De llevar mi dedo De llevar Voy a tratar De usar mi dedo A ver si se puede Ver un poquito más fuerte Yo nomás quiero que esté Como que Wow Fuerte 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 Es lo que quiero Ok hermosas Así es como tenemos El look ahorita Me encanta Cómo se ve la verdad Siento que es un ahumado Un look Súper bonito Muy fuerte Es como que mi vibra Ya saben que a mí me encanta El neón Los colores O sea como pueden ver Tengo un neon Pink sign De labios O sea este es como que mi vibra Voy a poner mis pestañas falsas Voy a usar estas De Dodo Lashes Este Estos son en el El estilo D105 Que se ven como Si son dramáticas O sea son Están fuerte Ahorita van a ver Cómo se ven Pero me encantan Cómo se ven Es mi Mis pestañas favoritas En el momento Y también tengo Un código de descuento Con ellos Si lo quieren usar Si quieren comprar Y apoyarme Me encantaría Y les agradecería Mucho Eso si me pueden Apoyar Quieren ahorrarse El 5% Pueden usar el código The Jackie Flores En checkout Y te puedes ahorrar 5% En tu compra De Dodo Lashes Entonces Este Bueno me voy a poner Las pestañas falsas Me voy a poner mi base Todo el show Y ahorita regresamos Para terminar el maquillaje Ok chicas Ya regresé Ya me puse mi base En bronceador Rubor Todo ese show Nomás me falta el highlighter Pero vamos a usar Una sombra en la paleta Chicas No saben Que batalla Tuve ahorita Para aplicarme Este delineador Amarillo La verdad No me gustó Tanto como salió O sea Se ve bonito Y hace que los ojos Como que resalten Un poquito más Pero la verdad Fue una batalla Aplicarlo Y arruinó Mis pestañas falsas Como puedes ver Aquí ya se me está cayendo Este lado Y no me quiero quitar La pestaña Y aplicármelo otra vez Entonces estoy como que Ah Porque me lo puse Como que arruinó todo Pero me gusta No sé Me siento rara Pero bueno Vamos a acabar No importa si a veces Te equivocas O sea Las cosas pasan Ni modo Vamos a tomar La sombra neon pink Que habíamos usado Al principio Este aquí Y lo vamos a aplicar Abajo Del ojo Abajo Del delineador Negro Que me puse Me puse delineador Negro A mi me gusta Usar delineador Negro Cuando hago Looks con colores Vibrantes Porque hace que Mis ojos se vean Más intensos Ok Voy a tomar Esta sombra Amaría neon Este va a ser Lo que vamos a aplicar En el lagrimal Del ojo Esto nos va a agregar Otro como que Pop Ahora que ya tenemos El delineador Amarillo Siento que Este va a quedar Muy bonito Así Intenso Me encanta Me encanta Esta paleta Ya sé que no usé Tantas sombras Nomás usé Como que los colores Rosas Un poquito De naranja Y ahora está amarillo Pero siento que En paletas Los colores Rosas Naranjas Moradas Para mí Son los tonos Más importantes Porque son los tonos Más difícil De difuminar De aplicar En mi opinión Ok Para el highlighter Se me hace que voy a ir Con este tono Aquí Está hermosísimo Es como un rose gold Shade Está bellísimo Para aplicar en el ojo Un día Hacer un look rojo Así con este color Uff Que hermoso Lo vamos a aplicar Como iluminador A ver que pasa Chicas Quise usar todas las sombras En la paleta Y dice Que esto no es un highlighter Pero como quiera Está hermoso Wow Wow Chicas Tiene como que Un poquito De amarillo Entonces Mezcla Súper súper bien Con el amarillo Que nos pusimos En el lagrimal Y abajo de la ceja Wow Oh my god Estoy en shock Ok Hermosas Así es como quedó El maquillaje Estoy súper súper feliz De como quedó Me encantó Pero me encantó más Que me puse mi pelo En un chongo Y ya no estoy sudando Porque estaba sudando Horrible aquí Pero me encantó El maquillaje Además de sudar tanto Siento que quedó Bien hermoso O sea Que piensan chicas Yo siento que es un look Muy vibrante Ya sé que mucha gente No va a usar esto Para todos los días Pero esta paleta No es para usar Todos los días O sea Si pueden ver los colores Hay un poquito De colores neutrales Por aquí Pero la verdad Si tienes esta paleta Es para jugar con color Es para hacer algo vibrante Algo así Súper como que neón Fuerte A mí me encanta Esta paleta La verdad Si quieren que haga Un look natural Usando la paleta Díganme Y se lo puedo hacer Con los colores neutrales Pero pues para esta paleta Yo voy a jugar con colores Sé que no usé Todos los colores Todavía falta Probar los azules Que también son Un color complicado Para las compañías Sé que es un color fuerte Que a veces La gente puede batallar Con ese color Entonces todavía falta Probar los azules Pero ya que probé Los colores más fuertes Como los rosas Morados El amarillo El amarillo No lo puedo decir The yellow color El morado Este El naranja Todos los colores La verdad funcionaron Súper bien O sea Ustedes pueden ver Chicas O sea Mira como se hizo El amado O sea Se ve hermosa Como se aplicaron Las sombras Ustedes no me vieron Batallar para nada El highlighter Se ve hermoso Todo quedó hermoso Estoy muy feliz Con la paleta La verdad La recomiendo Que lo compren Solo cuesta 20 dólares O sea No es tanto No sé cuánto Agrega el shipping Y el tax Pero la verdad O sea Vale la pena Si te gusta jugar Con color Si quieres empezar A hacer más Maquillajes Más looks Así fuertes Diferentes Vibrantes Yo recomiendo Que compres esta paleta Lo último que vamos a hacer Antes de cerrar el video Vamos a hacer los swatches Para que puedan ver Cómo se ven los colores Y cómo se ven en la piel Aunque eso no me importa A mí la verdad Yo prefiero ver Cómo se ven en los ojos Pero sé que mucha gente Les importa los swatches Entonces Chicas Aquí acabo el video Ojalá Lo hayan disfrutado Mucho A favor de darle Un thumbs up Si lo disfrutaron Y no olviden Suscribirse abajo A este canal Y a mi canal En inglés Porque también Tengo muchas Familias Seguidores Allá Y quiero que todos Se unen juntitos Entonces no olviden Seguir mi canal En inglés Y los veo En el próximo video Bye hermosas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!